Hola, bueno, hoy es sábado, uno en este país por lo general no sale mucho y menos porque ya estamos en invierno, entonces el frío lo achicó para uno y no lo deja uno tirar tanto para la calle. Entonces mi Romeo trajo hoy la carne, ¿qué vamos a hacer? La vamos a lavar, la vamos a aliñar y la vamos a porcionar, ¿listo? Yicuamos cebolla, tomates, pimentón. Un poquito de sal y de aceite. Licuamos. Y aquí ya tenemos las bolsitas, cuando usted vaya al supermercado, aprovecha y coge varias bolsitas para cuando le lleven la carne a la casa, usted tenga donde empacarlas. Bueno, entonces cogemos, ya hicimos los aliños, cogemos una, dos, tres, cuatro, cinco carnitas, las porcionamos en la bolsita y vamos a echar los aliñitos. Y así sucesivamente lo voy a hacer con toda la carne que trajo mi Romeo. Pego una sacudidita y así voy a tener la carne lista, congeladita para cuando la vaya a consumir. Aliñarla es muy buena porque queda con muy buen sabor cuando uno la va a asar o la va a poner al fogón o la va a asar de cualquier manera. Entonces así es como yo voy a organizar toda la carne que trajo mi Romeo, ¿listo?